Y vamos a probar esta chalupita Está muy buena Sí, sí están buenas Vamos a comenzar este video, espero que les guste Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy vamos a empezar lo que es esta sección Llamada probando cosas poblanas Como ya bien saben, algunos, muchos de ustedes Saben lo que es la comida típica de aquí de Puebla Como son lo que son semitas, chalupas, pelonas Tacos árabes, lo que sería también tacos de canasta Aquí hay otro chico listo, eh Bueno, sí, tampoco no es mucho tarto de Puebla Es más, las calas, sin embargo, también se venden mucho Por las mañanas en toda la región de Puebla, literalmente El día de hoy vamos a estar probando lo que son las chalupas de aquí Las regionales de lo que sería, no solo Puebla No podemos ir allá, respecto a lo que es la cuarentena No nos da tanta seguridad Sin embargo, aquí en Cholula conocemos un poquito más Y vamos a probar estas nuevas chalupas Y espero que les guste este nuevo video Se preguntarán algunos, o no sé ¿De qué están hechas estas chalupas? O lo que es lo tradicionalmente, lo que son las chalupas Bueno, la chalupa es una tortilla de maíz pequeña Una grande, pero en pequeña una tortilla hecha de maíz Ah, sí que estás muy loca Aproximadamente, pues, este tamaño De lo que es este círculo de mi mano Tiene salsa Y tiene lo que es deshebrado La carne de res, ¿no? Y cebolla Lo único que lleva Ya independientemente la sal Pues ya lleva los ingredientes Si tú quieres ponerle más sal, adelante Pero eso es de gusto ¿Cómo se preparan estas chalupas? Bueno, lo que consta es Tomarla en un comal Ponerlo a calentar Ponerle manteca La manteca es de sazón Indispensable Y algo que le hace dar el toque especial A las chalupas No puedo argumentar nada Ante esa lógica Sin embargo Toman las Estas tortillitas Porque son pequeñas Las introducen sobre lo que es el comal Con la manteca Y se empiezan a dorar Posteriormente Que ya estén un poco doradas O sea, ni tan quemadas Ni tan, pues Blandas Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Depende también de los gustos ¿No? De cómo se lo pidas Cuando tengan esta textura Agradable Ya saben Toman lo que es la tortilla La introducen en lo que es el comal Se fría un poquito Ahí mismo Toman con un cucharón La salsa sea verde o roja La rocían Sobre la tortilla Y le ponen la carne deshebrada Y después un poco de cebolla picada La sacan Y es así como te entregan lo que es el plato Ahora sí viene lo chido También depende mucho lo que es el lugar Porque hay ocasiones en las que sí Nos ha tocado conocer y ver y probar Lo que son las chalupas Que te las venden en las ferias Pero son 5 chalupas Por 25 o 30 pesos ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pero esos son en feria Por ejemplo aquí en la feria de Churula Son 5 por 30 pesos Pero no crean que es este tamaño de tortilla Son como Ese tamañito de la tortilla Es más pequeño Pero eso ya depende del lugar Y la temporada Porque si es en feria Son más caras Sin embargo Estas son las chalupas Y espero Si no las has probado Espero que en algún momento Las puedas probar Y bueno vamos a empezar Son Aquí son 6 chalupas Por ¿20 pesos? No lo sé Tú dime Ajá 6 chalupas por 20 pesos Por 20 pesos Pero nos regalaron una No sé por qué Pero nos regalaron una Así que Son 7 ¿no? Te dan lo que es el papel aluminio Para que se mantenga caliente Y Aquí están Las chalupas Algo que cabe destacar aquí Es que La chalupa Que nos Que nos regalaron Esta chalupita Tiene de dos salsas Como se puede llamar Bandera Esta cosa es real hijo Tiene Parte verde Y parte rojo Con la carne Y un poco de De cebolla La La cordialidad ¿no? Que nos Que nos dieron Y vamos a A probar Esta chalupita Está muy buena No me sorprende Porque Pues Normalmente Siempre las hemos probado Sin embargo Pues espero que Ustedes las puedan probar Y espero que les guste Este pequeño Y corto video Y gracias por vernos Subtítulos Subtítulos ¡Gracias!